La historia de amor de Jaime de Marichalar, 60 años, y la infanta Elena, 59 años, terminó hace mucho tiempo. Desde entonces, el padre de Froilán decidió desmarcarse completamente de lo que eran sus lazos con la familia real. Tomar distancia de la monarquía no fue una decisión simple, pero al menos le permitió abrirse un camino nuevo en el que nada de lo que sucede en Zarzuela le afecta directamente. Un detalle significativo en esta historia insinúa que, aunque su ruptura tuvo lugar en un contexto poco amigable, la hija del rey Juan Carlos llevaba tiempo deseando poner fin a este matrimonio. Sin embargo, debido a circunstancias que la afectaban directamente, se vio obligada a seguir adelante. Ambos decidieron mantener sus vidas amorosas en el ámbito de privado, y no se conocen vínculos con otras personas que al menos hayan trascendido públicamente. Sin embargo, hace algunas semanas saltaban las primeras alarmas, cuando se dejó entrever que Jaime de Marichalar podría estar dando los primeros pasos en una nueva relación. Esto indicaría que el padre de Victoria Federica ha dejado atrás su relación con la hermana del rey Felipe. Lo cierto es que el entorno del ex duque salió rápidamente a desmentir los rumores de romance, dejando en claro que esta mujer es una persona muy cercana a su círculo de amigos. Pocos días después, el programa Fiesta de Telecinco desvelaba las primeras imágenes que exponían al exierno del rey Juan Carlos. El pasado jueves 15 de junio, el ex duque acudió con Victoria Federica a un evento publicitario en Ibiza. Allí coincidieron con el ex atleta Usain Boyle, el actor Miguel Bernardo y el influencer Tomás Páramo, muy amigo de Vic. Lo que llamó la atención fue que la expareja de la duquesa de Lugo se apartó del grupo y mantuvo una conversación muy cómplice con una misteriosa mujer. Sin lugar a dudas, su objetivo era conquistarla. Pero al tener toda la atención de los presentes decidieron avanzar a un segundo.